¡Hola, mister! ¿Yo podría cantar contigo? ¡Claro, gringo! ¡Pero vamos a trobar! ¡Ah, trobar! ¡Yo trobar! ¡Pero tú! ¡Tú comenzar! ¡Claro! ¡Con putería, paisa! ¡Robahead! A ver, gringo carechimba, ¿qué es lo que sabe trobar? La punta de ver su paisa, me lo voy a saculiar Yo eres la persona más amable que he conocido En People como usted, no hay en Estados Unidos ¡Ay, ser pobre, hijo de puta! Lo mandaré pa' la verga Pues ya veo que de español, no sabe ni puta mierda Yo sé que no se hablara muy bien la español Pero para aprenderla me he venido para Colombia Estamos enmariqueando con este pobre pirobo No sabe rimar ni media este huevón es que es bobo Yo no soy bobo señor porque yo estudié bastante Más bien dígame por qué traes un cuchillo changuante Esto no es ningún cuchillo, esto se llama espeinilla Y es pa' cortarles el culo a usted y toda su familia Hay que par de malparidos los que tenemos aquí El uno es un hijo de puta y el otro un Sanabavich El uno por montañero no ha detenido su ataque Y el otro por puñetero le responde Motherfucker Yo ya me di cuenta que tú me estás insultando Pero yo también puedo And you are a fucking asshole Métete tus palabritas, derecho culo pa' arriba A mí hábleme en español o me vio cara de marica Quizás tú no eras marica del toro Pero que tienes, escabas de cacoro Ves de gringo maricón Ves de gringo maricón Como me saco las uñas Vas a corrocer al vos O tal vez la madre es tuya No insultes tú mi madre Que ya está haciendo nada Come on, pelea conmigo You stupid idiot bastard Ya que está de boconcito Espero que así se mueva Porque a punta de machete Le voy a cortar las huevas Y oye cualquier mal parido Me hago arrancar estas dos Ya perdiste gonorrea Yo soy el más paisa que vos ¿Se le ocurrió?